El agua bajó de los cerros que rodean a San Juan Iscaquizla y sus comunidades y se vino directamente sobre los campos de cultivo. Así quedaron muchas decenas de hectáreas donde se siembra el maíz y el frijol principalmente. Algo que nunca se había visto en la Mixteca Poblana y es que aquí pocas veces llueve y menos como ahora. Una cosa pues espantosa. Toda la gente corría, los ganaderos ahí quedaban acá atrás, cuida, esperándome el agua como hizo. Sí, pues la verdad nosotros sombramos, vivimos del campo pues. Nosotros la verdad, conforme a lo que Dios diga, no podíamos hacer otra cosa. Aún no se tienen cuantificados los daños a los campos de cultivo. En este lugar, el agua rebasó los niveles de la presa de San Juan Iscaquizla y la zona de esparcimiento. Las mesas y bancas de concreto quedaron bajo el agua. Sí, pues todo donde sienta la gente, todo tapó. Pues hoy ya se llenaron las presas y todo con el aguacero de ayer. Para la fortuna de los habitantes en este municipio enclavado en la Mixteca Poblana, el agua no entró a sus viviendas, pero sí destruyó la cosecha de este año. De que sembramos un poco de temporal y nos afecta, pues ahí se pierden las cosas. Y con modas, ¿qué le hacemos? Pero en medio del agua y la tragedia, para los productores que fueron afectados por la fuerte tromba, aún queda una esperanza. Como dicen ellos, volver a empezar, porque al final de cuentas no hay de otra. Fernando Morán en las imágenes, Jair Licona, reportero Azteca Noticias.